El señor Zapatero ha hecho un mal acuerdo de financiación autonómica porque su sillón dependía de Esquerra Republicana de Cataluña y los nacionalistas. Sin embargo, se olvidó completamente de las finanzas locales. La financiación local tiene que ser una prioridad para los próximos cuatro años. Los ayuntamientos tienen hoy los mismos recursos porcentualmente que hace 30 años. Sin embargo, reciben una presión espectacular y una demanda de servicios porque todo el que tiene un problema va a su alcalde. Y los alcaldes han sido los paños de lágrimas, los paños de lágrimas de los errores del señor Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, es una prioridad, Miguel Ángel, el acuerdo de financiación local. Como es una prioridad la línea ICO para pagar proveedores, ¿cuántas pymes y autónomos están cerrando en Sevilla y Andalucía porque no les paga el ayuntamiento o la Junta de Andalucía lo que les debe? Pues hay que provisionar a los ayuntamientos de una línea oficial de crédito para pagar pymes y autónomos. Y algo que es también importantísimo. Mirad, en los últimos 30 años el Estado ha ido perdiendo sus competencias y las comunidades autónomas la han ido ganando. Tenemos que reformar todas las administraciones porque ha subido el gasto local, provincial, autonómico y nacional y no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Pero hay muchas competencias que hoy gestiona la Junta de Andalucía que pueden pasar a ser gestionadas por los propios ayuntamientos. Por lo tanto, en la siguiente legislatura el acuerdo de financiación local y la segunda descentralización de competencias de la Junta de los ayuntamientos tiene que ser realidad porque si no los ayuntamientos están en quiebra mientras se despilfarra en el gobierno andaluz y el gobierno de España como ha pasado con Chávez y con Zapatero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!